Dicen que la crisis agudiza el ingenio y por iniciativas como el coworking, también la eficiencia, el ahorro y la coordinación entre profesionales de muy diversos ámbitos que optan por compartir espacios donde desarrollar sus actividades. Aunque Madrid y Barcelona están a la cabeza en el número de los denominados espacios de coworking o trabajo compartido, algunas ciudades medias como Granada han visto nacer en los últimos meses interesantes iniciativas que vienen a ampliar una oferta disponible que no ha parado de crecer en España. Es el caso de Errante Espacio Cowork, el último centro que ha abierto sus puertas hace muy pocos días en la capital granadina y que está especializado en el periodismo, la comunicación audiovisual, el diseño gráfico y web y la ilustración. José Antonio Barrio Nuevo, uno de los socios de este centro, explica la filosofía del coworking. La gente que se venga a trabajar aquí va a poder colaborar con los otros coworkers y los otros coworkers van a poder trabajar con esa persona que viene aquí. Al final se trata de crear sinergia, de colaborar, de mirar primero a la persona que tiene al lado cuando tiene alguna necesidad y en el fondo de que puedan surgir proyectos interesantes de las ideas de toda la gente que se une en el espacio de coworking. Por una cuota ajustada al uso que se le dé al espacio, cada socio puede disponer de un área de trabajo compartida con conexión a internet de alta velocidad, una sala de reuniones, un aula, un espacio multifuncional y una zona de descanso donde tomar un café, charlar o simplemente relajarse. Negocios como este se suman a otros surgidos en los últimos meses en la ciudad y conforman ya un auténtico fenómeno al que no solo está respondiendo la iniciativa privada, sino que también ha despertado el interés de la administración pública.